¡Aplausos! De rodillas, de cholladas, que se postran al tirano. De rodillas, de cholladas, que se postran al tirano. Yo quiero ser como el viento que recorre continente. Y abrazar tantos males y estrellarnos entre rocas. Y abrazar tantos males y estrellarnos entre rocas. No quiero ser el hombre, aquel que se arrastra ante el tirano. Quiero ser el hermano que da mano al caído. Quiero poner el hombro y hacer patria contigo. Con mucho cariño para este gran maestro, Ranulfo Fuentes. Quiero ser el verdugo que de sangre mancha el mundo. Quiero ser el hermano que da mano al caído. Quiero ser el hermano que da mano al caído. Quiero ser el hermoso. Y abrazar tantos aleman. Ves al mundo enemigo Y apresando férreamente Ves al mundo que oprime Para que vivir de engaños hermano De palabras que segregan veneno Acciones que martirizan al hombre Tan solo por tus caprichos dinero Para que vivir de engaños hermano De palabras que segregan veneno Acciones que martirizan al hombre Tan solo por tus caprichos dinero Tan solo por tus caprichos riqueza Tan solo por tus caprichos Tan solo por tus caprichos Tan solo por tus caprichos